Has avanzado exitosamente hasta este último módulo del curso, en el cual verás las diferentes funcionalidades que te presenta el sistema en la bandeja de administración, tales como cambio de contraseña, listas de envío, respaldo de documentos y una funcionalidad muy importante y aunque poco conocida como es el archivo físico. En el transcurso del módulo podrás constatar que es una magnífica opción para el personal que elabora en el archivo de tu institución. Así que si eres un funcionario que necesita encontrar la documentación física que dejaron para trámite en tu entidad de una manera ágil y oportuna, no te pierdas este módulo. Aquí finalizaremos con un caso práctico de estudio en el cual aplicarás todos los conocimientos que adquiriste en este transcurso. Gracias por participar.